Arrepentido, vamos a darle una animación y luego le damos una larguita Mira, lo voy a poner en lento, wey, pa' que haya time Ojo, inspírense My name is Chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Ojo, ya empezamos, ya empezamos Dice, Kukum hablando por teléfono ¿Quién es Kukum? Chinga, ¿qué es Kukum, wey? No sé quién es Kukum, wey Pero voy a hacer un teléfono ahí, como un teléfono público El Kukum Dice, describe esta escena Dice, Ash malo capturando a Pikachu confundido Ash malo Ven nomás a esta obra de arte No me acuerdo cómo era su pancita Vamos a hacerle esto No, no, no es tanto ¿No? Ah, ok No, no, no Tenía nariz No le hice boca, wey Está mudo La chinga Y me cantinero Cantinero Ofreciendo Ofreciendo Al Creo Vale, a ver Dice, modo de visualización, narración, secuencia Todo bien A ver A ver cómo quedó Stream de Tanori 11 Mi stream A ver Vamos a ver cómo quedó Mi stream Oh, este lo va a guardar, wey Este va a ser el primer para arte Perro, me gustó El Tanori cantándose unas de la Jenny Rivera El Tanori cantando unas de ¿Cómo supo? ¿Cómo supiste? Wey, quedó bien perro el de otro vago Sí, sí, sí Oh, lo va a guardar, wey Para sticker Hasta el micro y todo liso A lo guarda De qué me perdí, wey Te quedó bien chilo, cabrón A ver, vamos Vamos a ver el siguiente Cufando videojuegos Ah, perro Minecraft Setup gamer Ah, yo puse lo mismo, wey Qué tonto Ojo Acabo de dibujar mi setup Ah, perro Humildemente A ver, a ver Humildemente Y el setup del tivo Vayan a suscribirse al canal del tivo De hecho, voy a mandar su link otra vez Y ir O que lo guardo Mickey Mouse borracho en una farmacia Mickey Mouse borracho en una farmacia Mickey Mouse ofreciéndole un HV a Dr. Sim Ojo, el Dr. Simita perro Lo que escribí yo, wey No, mames Cantinero ofreciendo alcohol Cantinero ofreciendo alcohol Ash atrapa a Pikachu A ver si es Ash y el bull Olo Ash malo capturando a Pikachu confundido Sí, es cierto Tiene cara de confundido el de arriba Sí Buena perspectiva ahí, eh ¿Qué vio chila? Sí, sí, sí Bien, bien de anime A ver, vamos a ver para arriba A ver No mames Pues qué hizo este Ash Anda bien Bien de aquí, es el Pikachu What? Yo le pinté las patitas Se me fue, se me fue Kokun hablando por teléfono Kokun Kokun Hablando por teléfono Es el, es el Es el Goku, wey Ah, sí es cierto Yo no hice a Goku, wey Salida de refrigeración Es un teléfono público, tío Qué buen refri Eh, wey, no mames Refrigerador Lo dibujaste, parece foto Qué buen refri Wey, parece foto, loco Perfecto metálico y todo, eh Alá Wey, yo pensé que era una foto Ya iba a poner el cubrepantallas acá Vamos a ver cómo quedó mi stream Ojo, wey Ojo Este lo va a guardar, wey Este va a ser el primer pararte, chiqui ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!